Don Abelardo Ateortúa 58 años protagonista de la Feria de las Flores Un homenaje le canto al que ahora del cielo goza Es el señor Abelardo Ateortúa Espinosa Él era un gran personaje con un alma grande y buena Pero ya emprendió su viaje huérfana a esta Santa Elena Él se gozaba todas las fiestas, las disfrutaba con mucho amor Con el escudo en su silleta recibió un premio como el mejor 58 años cargando de Santa Elena su tradición Hoy desde el cielo sigue cuidando que no se pierda su devoción Un saludo muy especial para la familia de Ordua Ramírez Y para Omar Rodríguez Este año andate craneando la mejor silleta a vos Con la foto de Abelardo a la diestra de mi Dios Abelardo ya llegó al cielo a rendir su cuenta Su legado nos dejó y su finca no suculenta Él se gozaba todas las fiestas, las disfrutaba con mucho amor Con el escudo en su silleta recibió un premio como el mejor 58 años cargando de Santa Elena su tradición Hoy desde el cielo sigue cuidando que no se pierda su devoción Este es un homenaje que le hace Marco Tulio Patiño Jaime Muñoz, su familia y amigos Él se gozaba todas las fiestas, las disfrutaba con mucho amor Con el escudo en su silleta recibió un premio como el mejor 58 años cargando de Santa Elena su tradición Hoy desde el cielo sigue cuidando que no se pierda su devoción Si nos perdemos hoy en un Ariel El geliyor de Santa Elena tiene una carta Quartena una carta Pervertida Quartena una carta Pervertida Enseguida Pervertida Ram mama Bis